Actualmente hay una duda ciudadana en torno a tres obras que no se han ejecutado y que vienen de la administración pasada. Bueno, realmente no son solo tres obras, son 34 obras de un listado que recibimos con varios problemas que se presentaron y que hemos ido solucionando. En su mayoría podemos hablar de que un 99% de estos problemas han sido resueltos por esta administración, quedándonos pendiente un caso específico por temas legales. Por ejemplo, ¿cuáles son esos problemas con los que ustedes se encontraron? Bueno, hay muchas razones por las que estos procesos no se cerraron. Principalmente algunas de estas obras fueron contratadas sin constar en el plan operativo anual, lo cual es observado por la Contraloría. Otras obras no recibieron anticipo, obras que no fueron planilladas. Incluso tenemos casos en los que venían a solicitarnos a nosotros solucionar el tema impago que tenían con las planillas, pero al momento de hacer la verificación nos encontramos con que estas obras eran totalmente diferentes en lo ejecutado a lo que estaba proyectado dentro de la contratación. Un sinnúmero de cosas que ha sido realmente difícil solucionar, porque en todo esto no solamente tiene que ver la parte técnica, nosotros tenemos que ir a verificar lo que está ejecutado, sino también la parte legal, determinar un proceso, y hemos logrado cerrar, como yo le dije, aproximadamente un 99% todos estos 34 procesos que nosotros recibimos incompletos. ¿Qué pasará con las obras que actualmente están pendientes? Bueno, las obras pendientes por finalizar han sido incluidas, algunas en el POA 2017 y otras en el POA 2018. El caso de una de estas obras en la ciudad de la Orbe y Ríos está terminada en el proceso de terminación unilateral, pero la obra consta ya dentro de la planificación del 2017 y otros procesos que constan en la planificación del 2018 y que las estamos atendiendo. ¿Con todo esto entonces se cierran todas estas obras pendientes que quedaron de la administración pasada? Sí, como Dirección de Obras Públicas y como Alcaldía yo pienso que podemos sentirnos satisfechos y que al cúlmino de esta administración nosotros podamos dejar todos estos casos cerrados.